Venga, máximo, lo hago difícil y lo hago fácil. ¿Cómo lo queréis? ¿Queréis algo nuevo o queréis lo de siempre? ¿Nadie habla? Chiquillo, ¿habla? ¿De siempre? ¿Cuántos amos algo nuevo? Es que... Bueno, estoy buscando las funciones matemáticas aquí. A ver si hay algo que yo quiero. Bueno, mayor de una lista. Vamos a preguntar... ¿Cuántos números? Y le vamos a llamar N al número de números. ¿Vale? El máximo va a ser cero. Porque todavía no he metido ningún número. ¿Vale? Y ahora voy a empezar a meter números. ¿Cuántos números voy a meter? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Nueve? ¿Por qué? ¿Cuántos números meto? No. Voy a meter N número. No sé lo que yo le diga. Voy a meter N número. Cuando yo le diga 3, pues entonces me lo hará 3 veces. ¿Cuatro? Pues meteré 4 números. ¿Y ahora? Dime un número. ¿Vale? ¿Cómo yo sé cuál es 100? ¿Cómo guardo yo el máximo o el mínimo? ¿Se os ocurre? No sé. ¿Os dan una lista de números? ¿Cómo sabéis? ¿Cómo hacéis el máximo y el mínimo? No, el primero y el último no. ¿El número más grande es el máximo? Sí. ¿Cómo lo haces tú? Yo no sé cómo lo haces tú, pero yo sé cómo lo hago yo. ¿Cuál es el máximo? ¿Y el mínimo? Bueno, pues el ordenador no lo ve tan rápido. Tú le tienes que decir. ¿El máximo es? Ahora mismo, el máximo. ¿Qué vamos a hacer? ¿El máximo o el mínimo? ¿Yo he puesto máximo igual a cero? Mal. El máximo sería un número muy grande. De hecho, voy a hacer los dos a la vez. Y el mínimo se iba a hacer cero. ¿Y ahora? ¿El máximo he dicho que es 10? No. Al revés. ¿El máximo es cero? Y el mínimo es 10.000. Y empiezo. ¿El 9 es más grande que cero? Pues el máximo es 9. Siguiente. ¿El 3 es más grande que 9? No. ¿El 11 es más grande que 9? ¿El 5 es más grande que 11? ¿El 7 es más grande que 11? ¿El 8 es más grande que 11? Mínimo. ¿9 es más chico que 10.000? O si es que sí, lo cambio. ¿3 es más chico que 9? ¿11 es más chico que 3? ¿5 es más chico que 3? ¿Quién ha dicho que sí? ¿7 es más chico que 3? ¿11 es más chico que 3? Aquí tengo el mínimo, aquí tengo el máximo. Tengo que ir comparando. Y si es más pequeño, lo cambio. Y si no, no. O si es más grande, lo cambio. Y si no, no. Entonces. ¿Qué? Desde 1. Para que cuente en el número. Si le he dicho que voy a meter 4 números, voy a meter 1, 2, 3 y 4. 4. ¿Cómo le llamo al número que he metido? ¿X? ¿Cómo le llamo? No, Inés ya le he puesto. ¿A? Aquí tenemos un espacio. Y ahora. Si actual es mayor que máximo, entonces, a ver la cara que se os queda. Es decir, si el número por el que voy es mayor que el máximo que tengo, ya el máximo no es el máximo que tenía. El máximo es el número por el que voy ahora. Que es lo que yo he hecho. Y yo he dicho, a ver, el 9 es mayor que 0. Sí, pero ahora el máximo es 9. ¿El 3 es mayor que 9? No, pues entonces el máximo sigue siendo 9. No lo cambia. El si no, no se pone nada. No sé si se lo tragará o no. ¿Y qué tengo que poner para el mínimo? Como si es muy flojo. Venga, ¿qué pongo ahí? Si el número que he metido es menor que el mínimo, entonces me cambia el mínimo. No, no. Yo veo partidos de baloncesto y los tíos hablan y dicen corta, no sé qué, pero esas voces. Yo tengo calor, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero como no habláis. ¿Funcionará, no? ¿Qué creen ustedes? Venga, ¿qué número, cuántos números hay? Venga, ¿qué números son? No, no funciona. A ver, sí funciona, pero no hace nada. ¿Por qué? ¿Cuál es el error? No es un error lógico, el programa funciona, pero no hace nada. ¿Qué me falta? Escribí, ¿no? Si no, lo voy a hacer y eso se queda en la memoria del ordenador. No pongo tilde porque los nombres de las variables en los lenguajes no tienen tilde, no porque yo no sepa que lleva tilde o no. ¿Vale? Cuidado, pues, ¿qué provee no escribe tilde? No, escribo aquí, pero los nombres de las variables no pueden tener tilde. A lo mejor sí, pero yo en todos los lenguajes que he hecho, ¿no? Entonces, seis números, ¿no? Venga, ¿qué números son? Nueve, tres, once, cinco, siete y ocho. ¿Está bien o no? Repito, esto, ¿para qué sirven los ordenadores? Y la IA y todo eso, para hacernos el trabajo más fácil. Si tú tienes una lista de diez mil números y tienes que buscar el máximo, tarda tres años. Una persona tardaría mucho tiempo, un ordenador no tarda nada, ¿vale? Bueno, pero tendría que poner todos los números. Escribí, lo tuvimos que buscar. Infierno. Yo os pondría a hacerla nomás que para que vierais el infierno que es. El máximo de cien números. Porque ya no se ve, aquí lo veías. Pero cien números ya no es tan fácil, en mil tampoco. Yo entiendo que no lo veáis. Y yo lo que os pido que sepáis ahora mismo es lo que he puesto en la prueba, ¿vale? Ya está. No os rayéis, esto no sé hacerlo, esto no lo haría yo solo nunca. Yo la primera vez que me puse también pensaba, esto no lo voy a hacer yo solo nunca. Y ahora lo hago. Esto es como todo. Cuando te pones, al final aprendes. El problema es no ponerse. O yo...